Sí, ahora no. Pero, o sea, separar los límites, ¿cómo así que separar los límites? Me dejaste confundida. Pues tú distribuiste los límites en cada uno. Exactamente, distribuir el límite. Entonces lo que tengo que hacer ahí es distribuir el límite para cada término de la función. Es básicamente lo que tengo que hacer ahí. Entonces acá, parece que a la profesora le faltó colocar límite. Le faltó colocar límite. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá abajo. Falto colocar acá abajo el límite cuando X. Tiende a menos 3. Tiende a menos, a 4, perdón. Listo. Entonces ahí es donde tú haces la distribución, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la respectiva distribución en cada término. Entonces aquí lo vamos a colocar. No nos enfrasquemos. Ya sabemos que sacamos el signo para no tener ningún problema. Pues aquí colocamos 12X a la 3, ¿cierto? Es lo que hacemos ahí. Luego colocamos menos, ¿cierto? 12X, ¿cierto? Esto es lo que hacemos ahí. ¿Cierto? Más. Luego, ¿qué colocamos? Más. Pues 4. Límite. No, ustedes. Eso va a salir en el video. Más. Límite. X, ¿cierto? Más. Más. 3. De 3. No. 3 no. Más 3 no. A todos le tienen que poner límite. A todos. Si hay 10 términos, a todos los 10 términos. ¿Listo? ¿Cuánto me daría de eso? ¿Cuánto me daría de eso? Entonces aquí, ¿cómo sería? Igual a qué? 12X. 12X. 12X4 elevado a la 3. Entonces aquí sería 12. Sí. Por 4 elevado a la 3. Muy bien, señorita. Menos que. Ese paréntesis no se podría colocar doble. O sea, por lo que el otro es casi igual. ¿Cómo así? Casi igual. Ah, no, no. Ya mire que es diferente el signo. Aquí sería 4 a la... Sería solo 4, ¿cierto? Más qué? 16X. Más. Más 16X. Más 4. Más 4. Más qué? Más 4. Más 4, ¿cierto? Más qué? Más 3 y 4. Más 3 y 4. ¿Y por qué 4? Pues el 4 un paréntesis. Ah, no, nada. Listo. ¿Cuánto me da? Más 4 a la 3. Rápido, que quedan como 3 minutos de clase. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da 4 a la 3, por favor? 64. 64, muy bien. Me quedaría 64. Listo. Y aquí sería menos 12 a la 4. Menos 12 por 4, perdón. 4 por 2, 8. 48. 48. Más 4. Más 4. Más 4. Más 4. Ah, no, no, no. ¿Cuánto me da 12 por 64? 12 por 64. 2 por 4 da 8. 3, 6, 6, 8. 3, 7, 8. 3, 7, 8. 7, 6, 8. 7, 6, 8. ¿Escuchable más duro que yo no escucho? Menos 48 más 4. Bueno, acá ustedes lo pueden sumar de una vez. De una vez pueden colocar más. 4 más 4 daría 8. 8 más 3, ¿cuánto daría? 8 más 3 daría 11. ¿Y esto cuánto daría? Por favor, me dicen. 731. 731. Y eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Listo, muchachos. Básicamente lo único que tienen que hacer es sustituir y colocarle el término, en este caso, del límite a cada término de la expresión. Ahora, ahorita les explico, pues, el 6 y, pues, las demás. ¿Listo? En este caso, falta la resta, la multiplicación, la de división y la de erradicación y potenciación. ¿Listo? Entonces, esos dos minutos para que terminen de copiar. Básicamente, solamente hicimos suma. Ya les mando la foto y, pues, les mandaría el video. ¿Listo, niños? Copien. Es que yo no puedo terminar la clase, porque si no, no, no sé, grababa el video. No le pagaba. No, no es eso.